Continúa la novela, continúan las controversias alrededor de Wander Franco, el diario libre en la República Dominicana, entre otros medios locales, reportan una noticia que fue publicada ayer por ESPN y que básicamente se lleva a cabo una tercera investigación, hay una tercera querella de una menor de edad en contra de Wander Franco ante la Procuraduría General de la República Dominicana, es un caso que se mantiene en investigación local, hay distintas versiones, todavía ningún parte oficial de lo que en qué consiste cada una de estas querellas, al parecer es una tercera oficialmente, pero hay algo, hay un punto importante quizás en cómo se está desenvolviendo este caso y es que básicamente no se han presentado ningún abogado, ningún representante legal en la contraparte de esto, es decir, Wander Franco Wander Franco o nadie en relación o que tenga que ver con la representación legal de Wander Franco se ha presentado a la Procuraduría General de la República Dominicana, al menos para decir bueno, qué es esto, qué es lo que pasa, déjame saber qué es lo que está pasando en contra de prácticamente de mi representado, si vamos al caso, a los casos legales, lo cual parece, parecería raro, ¿no? Porque si a mí, si alguien llega con un, a un tribunal o a una Procuraduría General denunciando algo en contra de mi persona, obviamente, ya sea yo o mis representantes legales, iríamos a ver qué es lo que está pasando, a ver qué, déjame saber qué es lo que está pasando, pero al parecer todas esas cosas o todavía no ha llegado a ese punto por parte de Wander Franco, quien se encuentra en una, en una, en un limbo administrativo, en un permiso administrativo por parte de los Tampa Bay Rays o bien sea no le están dando importancia a estos, a estas querellas hasta que se conviertan en una real denuncia legal o antes o hasta que la Procuraduría General decida abrir un caso en contra de Wander Franco. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Una, yo no me puedo dar notificado de una querella en mi contra por las redes sociales o los medios de comunicación. Correcto. Yo me imagino que en el caso de que Wander Franco llegase a ser citado, pues él responderá a algún llamado de este tipo, bien sea personalmente o a través de sus abogados. Se reportó inicialmente que él ha contratado asesoría legal tanto en República Dominicana como en los Estados Unidos. Esto es lo que se sabe. Pero de ahí a que yo vaya como el chiste de cual gallina. Que tengo que ser yo allá si a mí nadie me ha citado. No, no, no creería yo que esta sería la la mejor opción porque entendemos como un proceso legal que alguien denuncia ante un una entidad, ante una institución, ¿verdad? Esa institución, sea policía, fiscalía, procuraduría, como se llame, de acuerdo al país que sea, investiga, ¿verdad? investiga y en esa investigación después me hizo a mis amigas que me están acusando va y me busca. Claro. Yo no creería que Wander Franco o sus representantes tengan nada que hacer hasta tanto esto no pasa. ¿Qué está sucediendo o qué es lo último? Es que se suma una nueva denuncia que es según reportan esto el periodista Juan Recio de ESPN Digital en Dominicana es una más igual a las que ya se han hecho. ¿En qué son iguales? En que se trata supuestamente de una relación que sostuvo Wander Franco con una menor de edad. Esto está ya siendo parte de investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana. Eso es lo nuevo, lo nuevo. O sea, es el mismo motivo, solo que se le suma una nueva, un nuevo caso, una nueva denuncia. Una nueva denuncia. Pero, pero hasta ahí, pero hasta ahí no hay más, no hay más. Solo que esto, a todas luces, cuando menos, empeora, complica la situación de Wander Franco. ¿Por qué a todas luces? Supongamos que él es y le le da por derecho ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Él tiene que aclarar todas y cada una de las denuncias. O mejor dicho, todas y cada una de esas denuncias van a ser investigadas. Y si él se encuentra sospechoso de esto, va a tener que aclararlo. En República Dominicana. Claro. Óigase bien. Las denuncias están siendo puestas en su país. ¿Cuál es el otro detalle que yo veo aquí? Es que la investigación de grandes ligas sigue su curso. Es la razón por la que él está colocado en una licencia administrativa. Él no está en la licencia administrativa en acuerdo con la asociación de peloteros, los Reyes de Tampa Bay, y él mismo, quien no apeló por la investigación que está haciendo la oficina de las grandes ligas. Él no está en licencia administrativa por unas denuncias en la República Dominicana. Eso hay que dejarlo claro porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ojalá y la misma defensa le sirva en los dos casos. Por el bien de él, de su carrera, de los Reyes, del deporte, de las grandes ligas e incluso de las menores de edad involucradas. Que todo esto sea un malentendido, que todo esto sea algo que realmente no hubo ningún ningún daño, menos hacia unas menores de edad, y él pueda recuperar su carrera, su trayectoria y volver al campo de juego, que es para lo que Dios le dio un gran talento. Ojalá. Ojalá. Hay que aclarar. Yo siempre he dicho que las grandes ligas no dan puntadas sin de edad.